Bienvenidos a la plataforma reconocimiento a la investigación científica. En esta ocasión voy a explicar cómo pueden postular su producción científica. Primero, ingresamos el correo y la contraseña. Le damos clic en la opción Ingresar. Una vez dentro de la plataforma, nos ubicamos en el menú de la parte superior en Postulación. A continuación seleccionamos el proceso en el menú desplegable en la opción RIC 2022. Luego le damos clic en Postular. Cabe indicar que el sistema tomará en cuenta la producción científica desde el año 2016 hasta el 2020. Este es todo el proceso. Éxitos en su postulación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!